Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, sí, este lugar cada vez más pasivo, pero pues lo seguimos produciendo para todos ustedes, eso no importa, no importa tanto el cascarón sino lo de adentro, no importa el físico sino los sentimientos. Oigan, ya lo vieron en el título, ustedes son unos morbosos y a lo mejor algunos no lo sabían, inclusive cuando puse el tema por aquí, yo no sabía que habías trabajado con Pati Chapoy, así es muchachos. Ya lo he platicado muchas veces y no me siento ni poquito avergonzado de haber trabajado en televisión, de repente se convirtió en un estigma para muchos, ay la televisión, antes trabajabas en televisión y si no trabajabas en televisión no tenías otra opción, era eso o eso. Entonces sí, yo trabajé en Televisa, mi primer programa pagado fue en el 2004 y después trabajé algunas cosas de prensa escrita, de revistas, hice radio y estuve en TV Azteca también, tanto en cuadro como detrás de él. Y hay una figura en la comunicación en México, que no sé si haya trascendido fronteras, por lo menos el nombre como tal, pero todo mundo tiene alguna opinión buena, mala, regular de Pati Chapoy. Pati Chapoy, hoy por hoy, es la periodista, voy a tratar de ser muy cuidadoso con los adjetivos para que sea lo más parejo posible y más entendible posible para todos los demás, creo que es la periodista de espectáculos más famosa de México, así de sencillo. O sea, si alguien dices, periodista de espectáculos, Pati Chapoy. Te puede gustar lo que hace o tal vez no y puedes tener diferentes conceptos acerca de ella, pero es la periodista, es la más exitosa también, ¿por qué? Pues así de sencillo, es la que más tiempo ha tenido un programa de espectáculos en la historia de la televisión y contando, actualmente continúa con esto. Y ha hecho diferentes coberturas, ha hecho muchísimas entrevistas, es la jefa de jefas allí en su programa que se llama Ventaneando y en Azteca tenía, por lo menos en el tiempo que yo estaba, tenía muchísimo poder, muchísima participación activa dentro de la producción de los programas. Ella lideraba, pues muy random, yo estaba en un programa de televisión, al mismo tiempo estaba estudiando y trabajando. En aquel entonces, pues era imposible estar en las dos televisoras, entonces estabas en una u otra, me decidí por irme con los televisos y en Azteca, pues bueno, iniciaron el programa, ese que se llamaba Desde Cero, lo producía Esteban Macías, el conductor, Rafa Sarmiento ya tenía experiencia, el conductor principal era Rafa y los conductores secundarios, los co-conductores, los iban rotando, por eso me quedé, porque no, fueron a las diferentes universidades y de mi universidad se quedó Alvarito López Ordo, Álvaro López Ordo y otras dos chicas en Carni y Alejandra, que ya no se dedican a los medios, por lo menos los medios audiovisuales. Uno de mis mejores amigos, compañero de clases y de banca, Fernando Gay, Fer Gay que estuvo en Fox Sports y que estuvo mucho tiempo también en TV Azteca y demás. Ellos sí estaban en este programa, pero pues yo me quedé como con esos links, conocí a Rafa Sarmiento y nos caímos muy bien, uno de mis mejores amigos pues estaba ahí en ese programa, que era Fer Gay y conocí a Esteban Macías de un par de juntas. El punto es que Fer ya estando ahí, cuando empezaban a necesitar más gente, se acabó mi programa de Televisa y Fer les dijo a Esteban y a Rafa, pues que era mi compa y que yo en ese momento ya no tenía compromisos con Televisa y que pues ¿por qué no me hablaban? Porque estaban necesitando un reportero, me parece. Y entonces me invitaron y en un documental que estamos haciendo para el Escorpión Dorado platica eso, Rafa, lo que yo me convertí en el rey del piloto. Estaba en no sé cuántos pilotos en TV Azteca y ninguno pegaba. Era como que el rey del piloto. Alex era un tipo que apostaba. Estaba en un Miembros al aire. Había un... Miembros al aire es un concepto que se fusilaron de un canal de Estados Unidos que se llamaba The Man Show. No sé si sigue al aire, pero yo era súper fan. Lo pasaban por Efex. TV Azteca hizo su versión en ese momento. Y en ese momento los reporteros estaba Ricardo Casares, Fer Guy y yo. Éramos los reporteros y los conductores eran Fernando del Solar, Carlos Milet y Rodrigo Cachero. El punto es que estuve así en no sé cuántos pilotos, güey, hasta que ya se hizo uno de ellos, que fue el de tú por tú, donde también platiqué que ahí conocí a mi esposa. El punto es que todos estos programas que les estoy diciendo, ¿qué tienen que ver con Patti Chapoy? Pues Patti Chapoy era la cabeza de algo que le llamaban en ese momento la fábrica de espectáculos. Había cuatro fábricas, así le llamaban. Cuatro secciones. La fábrica de entretenimiento, la de espectáculos, la de deportes y la de noticias. Patti Chapoy era la jefa de fábrica de espectáculos y que a ella pertenecía Ventaneando, Los 25 Más, Top Ten, Caiga Quien Caiga, una cantidad de programas grandísima. Y muchos conductores de ahí, pues, hicimos buen equipo. O sea, cuando estuve ahí, la gente, irónicamente, las amistades que pude tener ahí, estaban bien chidas. La grilla era la mierda, como siempre en todas partes. Y las condiciones laborales también eran bastante paupérrimas. Eran de la chingada. Pues porque así se usaba, ¿no? Ya, o sea, yo lo veo como con filosofía. No digo que haya estado bien, pero pues ya no me quejo, ¿no? Ya, ahora sí que me aguanto. O sea, yo, de repente, había momentos en los que tú hacías el trabajo de un chingo de gente y te pegaban por uno. Ya en perspectiva, hasta lo agradeces de alguna forma, pues porque aprendes un friego. Y si yo no hubiera hecho todo lo que me tocaba hacer en ese momento, pues hoy no podría resolver otras tantas cosas que se me van presentando en la vida. Estuvo padre porque, aparte, colaboré con muchos tipos de programas. Estaba en los especiales del Oscar. Yo era del equipo que se quedaba aquí durante la transmisión del Oscar y hacía notas. Y si hacía un programa especial para alguna película, también me incluía. Casi todos mis productores fueron Rafa Sarmiento y Esteban Macías. Siempre estaba con sus proyectos. De repente hicimos un programa que combinaba el espectáculo con el fútbol. Yo le producía una sección a una futbolista que en ese momento era la capitana de la selección mexicana que se llamaba La Capi Mónica González. Retaba a los futbolistas. Yo hacía como toda la parte detrás de cámaras. Hacía Motor Rockstar, hacía Fútbol Fama. Hice famoso Senja que se lo producía a Esteban. Ahí ya estaba yo de conductor. Hacía muchas cosas. Y Pati, como se los digo, Pati estaba detrás de todo esto. Pati Chapoy estaba mucho más involucrada, obviamente, en Ventaneando y su equipo. Mientras que yo estaba como en la parte que era menos, vamos a llamarle sin ser despectivo, pero para que entiendan el concepto, en la parte que era menos chisme, que era menos noticia del espectáculo, ya sabes, menos telenovelas. Yo iba como a cotorrer con los actores y hacer contenido de otro estilo. A medida que yo crecía, a medida que yo ganaba edad, estaba buscando una realización profesional mucho más efectiva y, obviamente, también que se tradujera a cuestión económica. Porque sí, vuelvo a lo mismo. Lo que yo había cobrado en Televisas de cuenta, yo había cobrado, hagan de cuenta, 20 pesos, ¿no? Y cuando me pasé a TV Azteca, haciendo el doble o el triple de chamba, ganaba 8. Estaba cabrón. Y entonces, pues, obviamente, ahí en ese momento, por lo menos, si era de minutos en la cancha. O sea, si era de formarte y a ver cuando te toca. Porque le daban prioridad, pues, a la gente que ya tenía más tiempo ahí, no precisamente a la más talentosa. Lo entiendes de alguna forma. La gente que tomaba las decisiones, pues, le daba prioridad a la gente que ya conocía su trabajo, ¿no? Y si estabas formado por allá y apenas estabas llegando, pues, no tenían tanta confianza de darte alguna responsabilidad. Y entonces, pues, te tocaba estar allá esperando a ver a qué hora llegaba la oportunidad. Y bueno, así me perdí muchos proyectos, estando como en el equipo, la reserva, ¿no? En el equipo B. Pero siempre estaba tratando de trascender. Proponía una cantidad de programas. Cuando ustedes le han dicho, ya lo he platicado en algunas, este, conferencias, no sé si en algún anecdotario, cuando dicen, ah, ¿por qué hay tanta mierda en televisión? Si yo hiciera televisión, haría un programa bien chingón que se trataría de esto y esto y esto. Perdón, amigo, amiga. El problema no son las ideas. El escritorio de Patty y quien tenía de segundo al mando, que era Alexis Lippert, de ellos dos y de los productores en general de todos los programas, estaba lleno carpetas y DVDs de pilotos que no se aprobaban. Obviamente, ¿a quién le iban a dar prioridad? ¿A la Academia decimocuarta generación o a un programa de cine? Pues, a la Academia mil veces, güey. ¿Por qué? Pues, porque la Academia la ve un chingo de gente. Porque sí, el cine va a mucha gente, pero a comparación de los que ven la Academia, pues, no es nada. Entonces, le daban prioridad, obviamente, a lo que se veía más según los números que tenía, ¿no? Sin embargo, tampoco se me cerraba el mundo. O sea, si yo no podía tener el control de que un programa que en mi cabeza era el ideal en el que yo pudiera estar, si no se aprobaba esa idea, pues, buscaba hacerme un hueco en donde sí había. Y entonces, empecé a proponer cosas. Y hay veces que, la neta, o sea, aquí les soy como sincero. Yo, de repente, iba con quien debía, se supone que con quien debía ir jefes como directo. Pero como que, no quiero juzgar porque ni me consta, como que las ideas no pasaban de ahí. Y entonces, pues, yo, pues, como que la pena nunca ha sido un problema para mí. Entonces, me saltaba escalones, güey. Me saltaba escalones. Y hasta que ya, de repente, me empecé a saltar tantos escalones que iba con Pati directo. La veía en el elevador, en el pasillo. Yo no sé qué imagen tengan. Ah, ahí les va. Yo no sé qué imagen tengan ustedes de Pati Chapoy. De repente, pueden tenerlas de distintas formas. Ni te van a ver qué imagen tienes. Así, qué tipo de persona es y bla, bla, bla. Ok, es muy firme. Es la jefa y le haces algo y vas para afuera. Así, súper chismosa, súper equis, súper nada más haciendo lío para sacar notas y así. Sí, es que algunos, 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 pues, dicen no, pues, que el chisme, bla, bla, bla. Y otros dicen, ah, que la jefa. La señora, sí, la neta, es la jefa. Pasa Pati Chapoy y todo el mundo se abre. Porque impone respeto a la señora. Muy cañón. Yo no sé. A mí, por lo menos, me sorprendió. La imagen que uno puede tener de cuadro físicamente, la empecemos por el físico. Cuando yo la veía físicamente, pues, equis, ¿no? Tú ves a la señora en persona y es muy guapa. Se debe de cuidar muchísimo. Con el cuchis perfecto, con delgadita. O sea, la señora le mete como a toda la salud que pueda tener. Irónicamente, ¿no? Con la imagen que pudiéramos tener sobre, ah, pues, vive del chisme, ¿no? Pues, es una señora que se da a respetar siempre en ese sentido. Ella camina por los pasillos y todo el mundo se abre. Así como, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? Y se mete a su oficina. Se mete a trabajar, ¿no? Y ya le pasan las llamadas o lo que necesita. Hacen muy pocas entrevistas. Y ahora ya que están nomás abiertos para ir a visitar Ventaneando, antes ella tenía que salirse porque si entrabas a TV Azteca, si pisabas TV Azteca, automáticamente te vetaban de Televisa. A todos los actores, a todos los actrices, conductores, etcétera, no podían pisar. Ahora sí ya va, este, Derbez y va a otros cuates internacionales. Entonces, está buenísimo, ¿no? Ya tiene como más chance. Pero entonces la señora tiene esta personalidad y este nombre. Aparte de la personalidad que tiene ella, pues, viéndola físicamente, aparte de eso, pues, sabes que tiene poder. Sabías que era la jefa, güey, ¿no? Y que era una de las principales cabezas de todo TV Azteca. Y entonces, a pesar de todo eso, yo iba y le decía, hola señora, ¿cómo está? Oiga, ¿qué cree? De repente me metía al rollo de ser publicista. Llevaba a algunas actrices o algunas conductoras a los programas y entonces yo iba directamente con Paty. Oye, Paty, ¿puedo traer a tal persona? Sí, sí, sí. Un día llevé a una conductora que iba a hacer conducciones de un evento internacional y entonces le dije, oye, se trata de esto, quisiera saber si la puede recibir. Viene a hablar sobre esto y esto. Sí, sí, sí. Dile a fulanita de tal que ya dije yo que sí. Mañana recibimos. ¿Ah, sí? ¿Me explicó? O sea, ¿uno te imaginas así como medio inalcanzable? Obviamente yo llegaba con todo respeto a proponerle cosas y me decía que sí y me decía que sí. Un día, como que le hacía falta, según yo, le hacía falta comedia ventaneando y llegué a proponerle unas secciones, se las enseñé y me dijo que sí. Dile a fulanito que ya dije que sí. Este, sí, sí, dile que sí. El descarado del esposo de esa señora que va ahí con ese niño. O sea, yo me iba a casar e invité a Paty Chapoy. Y entonces le dije, oiga señora. Y llegué y le di la invitación y le dijo, oye, perdón, no voy a poder ir porque tengo un viaje con mi familia. O sea, dándome explicaciones la señora, güey. Y revisó la lista de regalos y me regaló unos cubiertos de plata. Pero yo no era, o sea, lo que quiero darles a entender es que yo era una persona muy trabajadora, muy respetuosa. Siempre me gusta tener amigos y saludo a todos como chido. Pero yo, si hoy soy un microbio, en ese momento era la mitad de una molécula allente de Azteca. Entonces la señora, no puedo decir absolutamente nada malo de ella, pero es mi poquito. Tal vez de la gente con la que estaba rodeada, de repente sí puedes decir muchas cosas que no están chidas. Pero de ella en específico, una cosa mala, no tengo nada que decir. Pues es una dama muy cañón. O sea, conmigo se portó increíble siempre. Aquí me comentan que a lo mejor la fama que tiene, pues también es rodeada de todo lo que, lo que, de la gente que se rodea o del ambiente. Pues es que es bien difícil también en los medios de comunicación mantenerte tan limpio. Pero yo lo estoy hablando, obviamente como siempre se los digo, desde mi punto de vista, desde cómo me va a mí en la feria. Y Pati Chapoy, tengo puras cosas buenas que decir acerca de la señora. El apoyo que les da a las mujeres embarazadas. Si alguna mujer salía embarazada ahí dentro de la fábrica de espectáculos, voy a decir un número. No estoy seguro que sea exactamente el número. El punto es que ella como regla, da el doble. Si en México, creo que en México son tres meses de maternidad. Tres meses que le dan con derecho a sueldo y que esperan a la mujer que vaya a tener el hijo, con Pati Chapoy son seis. O sea, tiene unos detalles muy cañones también en ese sentido. Ya lo he platicado varias veces. Yo no sé si a ella le tocaba ahí decidir o no, pero el punto es que lo pinche de trabajar en Azteca era que en ese momento, en mi época, era que te pagaban por programa al aire. Entonces, tú podías estar trabajando toda la semana y si el fin de semana no salía tu programa, no te pagaban nada. Entonces imagínense, yo ya no podía con eso. Ya estaba hasta la madre de eso. Y gracias a Dios se abrió otras oportunidades. Me fui a trabajar a una productora. Llegó YouTube y empecé a trabajar y empecé a hacer shows y empecé a hacer mis canales y ya. Pude mantener mi vida de manera estable y eso estuvo buenísimo. Pero en ese momento era así. Ya después cuando me salí, supe que, güey, puta, así, karma. Pero qué bueno, ¿no? Si no me hubiera quedado ahí, la neta. Yo supe después que ya te daban una quincena, pero ya trabajabas para toda la fábrica de espectáculos, los buenos y los malos. Los huevones, pues se quejaron, ¿no? Porque ahora sí tenían que trabajar para todos. Y los que sí le chingaban, pues estaban bien contentos porque ya tenían una estabilidad más chida. Les daban una quincena o una mensualidad. Y entonces estaba más chido para todos ellos. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se fueron acabando todos los programas de espectáculos. Salieron del aire prácticamente, no sé, de cuando yo estaba, el 80% salió del aire. Y yo no sé qué pasó ahí. O sea, como que supongo que en cuestión de cabezas las prioridades de Patti cambiaron y ya no está tan involucrada en ese sentido. Si Patti, que tenía mucha injerencia en decisiones en TV Azteca, en la altura de su vida en que está, pues le interesan otras cosas. Le puede interesar ella misma, su familia, proyectos más personales. Pues va haciendo a un lado todo lo demás y supongo, esto es especulación total, ni me consta. Supongo que ella empezó a hacer otras cosas y poco a poco le empezó a ganar terreno otras producciones. También llegaron las redes sociales, perdieron ratings, tuvieron que estar sacrificando. Me he enterado que han corrido una cantidad de gente cañoncísima. Muchos de mis amigos ya los corrieron. Han estado cambiando las cosas en televisión. Sí, no, la televisión. Es lo mismo en Televisa, ¿no? Y en todas las televisores. Entonces, pues bueno, ahí está. Esa es mi experiencia, mi perspectiva con uno de los nombres más famosos y exitosos que va a pasar a la historia en la televisión mexicana. Puede o no gustar su trabajo, puedes opinar lo que sea, pero aquí está una opinión de tu humilde servidor, de lo que hizo Patti Chapoy y de que hoy, pues lo puedo, es bien padre y te sientes como muy liberado de poder expresar tu opinión acerca de alguien, sea buena o mala, sin tener ninguna intención extra. En algún momento podrían decir, es que te conviene no hablar mal de ella o sí hablar mal de ella. Cuando estás del otro lado, cuando estás tan externo, buta, joder. Entonces es una libertad para decir lo que se te pega a la gana, bien chingona. Entonces, pues bueno, si llega este video a los ojos y oídos de Patti Chapoy, muchas gracias. Si no fue suficientemente... Claro, alguna vez le escribí un mail, yo no sé si lo leí o no, agradeciéndole todo lo que había hecho por mí y se lo hago extensivo y se lo hago perpetuo aquí a través de las redes sociales. Muchas gracias por todo, Patti. Y el mensaje para todos ustedes que le dieron play, pues más allá de echar el chisme y platicarles, pues también creo que es bien importante ser agradecido. Es lo que yo siempre trato, de que alguien por alguna circunstancia me pudo ayudar en algo. Aquí lo agradezco. Ahorita, en toda la plática, agradecí toda la línea, ¿no? De cómo se dieron las cosas. Desde mi compadre Fer, hasta Rafa, hasta Esteban y Patti. Alexis también, obviamente. Entonces, pues bueno, ahí están, aprendan a ser agradecidos. También cuando yo llego a recibir algo así como un gracias, aunque sea, lo que sea, güey. Lo que pasa es una pluma. Aprendan así, gracias. No cuesta nada. Es bien rápido. Gracias. Gracias a ti por dar el play. Gracias por suscribirte. Yo soy Alex Montiel. Y si quieres otro anecdotario, con un tanto gusto lo voy a hacer. Por favor, escríbelo acá abajo en la cajita de comentarios y con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasanachido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.